El chino Recova, exfutbolista uruguayo, recordó cuando jugaba en el Inter y tenía de compañero al fenómeno Ronaldo Nazario y contó cómo era una noche de fiestas con el crack brasileño. Ronaldo. Está gordo el fenómeno. Uno de los mejores que yo jugué con él seguramente. O el mejor capaz. Una bestia como la potencia que tenía, el pique corto que tenía, el amague que tenía en velocidad, las patadas que le pegaban en velocidad y el tipo no se caía. Alguna anécdota de fiesta tenés que tener, ahora se puede contar. ¿Ya prescribieron de sí? Sí, es la afición justa para que la cuentes. ¿Puedo decir? Me voy a contar una que menos mal que no pasó nada. Fuimos a Milán, a la casa de uno de los compañeros nuestros, creo que era la casa de Bambán. Estaba Javier, el cholo, estábamos todos con las parejas nuestras. Y el gordo estaba, vivía él en el apartamento de arriba. Ronnie lo llama a Iván y le dice, venga, vengan a saludar acá que estamos acá arriba. Esto es real. Vamos, vamos, vamos. Las mujeres se quedan abajo. Subimos, abrimos el ascensor. Nos abre la puerta para entrar a la casa. Hicimos así, mirá. Así, uff, para atrás. Había un lindo baile, había un lindo boliche. A ver, no había gente desnuda ni nada. Había un baile. ¿Boliche en la casa? Había un boliche, un aire había ahí en la casa. Saludamos, bueno, nos vemos, nos vemos. Y nos fuimos para abajo. Tuvimos, yo creo que un minuto, preguntaba, ¿eh? Creo que un minuto, minuto y medio. ¿No más que eso? ¿Volvió a subir después? ¿Subió algo? No, 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 no. Un brasileño vive feliz y está bien que sea así. Y capaz que venía con algún quinito más de cuando iba a Brasil. Yo lo que sé es que yo músculo, como musculatura que tenía él, parecían de gordo. ¿Qué gordo? Tenía unos músculos que parecía Tyson acá. Tenía un trapecio acá. Tenía unos abdominales. Por favor.